...que nos acompañan el día de hoy, esta mañana. En efecto, nosotros queremos compartirles, mi compañera Cintia Teniente, nuestro abogado, Armenta, quien va a ver el tema ya estrictamente jurídico, queremos compartirles lo que ha sucedido en estos últimos días. Al parecer, como si fueran acciones coordinadas, posterior al asesinato terrible que hubo en el municipio de Celaya, que le arrebató la vida a nuestra querida amiga y compañera de partido, Berta Gisela Gaitán, empezaron posteriormente una serie de amenazas en redes sociales de diferentes perfiles, donde tanto a mi compañera Cintia, candidata por Villagrán como su servidora, empezaron a parecernos amenazas en diferentes perfiles, comento, de las redes sociales. Y quisiera, literalmente, compartirles qué es lo que dice, ¿no? Dice, por ejemplo, uno de ellos, sigue usted, candidata gobernadora, cuídese, no se vaya a sorprender, usted es la que sigue de la lista, señora Alma Alcaraz, así que usted sabe si sigue. En los mismos perfiles se publicó también, más tarde otra amenaza directa con mi fotografía, con la fotografía de mi compañera Cintia Teniente, candidata, repito, a la alcaldía de Villagrán, junto con un lazo negro, y el mensaje era, las que siguen y están en la lista de los gatilleros son ellas, y aquí en Guanajuato van por ellas. Esto, obviamente, pareciera que los aliados del crimen organizado, del gobierno del Estado, pues quisieran asustarnos, como que no quieren que sigamos en campaña, recurren al miedo, recurren al terror, para que no sigamos haciendo campaña, no están usando el miedo para tratar de secuestrar la libertad, para tratar de secuestrar la democracia. Pero, es importante decirlo, reiterarlo, no nos van a detener, no vamos a claudicar, vamos a continuar en campaña, vamos a continuar recorriendo, en mi caso, los municipios, en el caso de mi compañera, todo su municipio, ella tiene su apertura el próximo sábado, y ahí vamos a estar las dos, recorriendo las calles de Villagrán, y haciendo el mitin de inicio y arranque de su campaña. Entonces, Entonces, No.